Hola, soy el seguidor de AVE24.com, nos quedan directamente por de Posovo, donde acabo y tomando el lugar detención de un sospechoso que puede hacer buscar la justicia. Esto trata de un sospechoso de FAMTE, que va a ser agarrado a correr con el auto, no va a parar, detener, y apresenta como se trata de un persona que va a buscar la justicia. Esta relacionada con una investigación andando. Esta mira el vehículo de transporte de detenidos llega en el sitio. ¡Suscríbete al canal! Esta relacionada con el vehículo de transporte de detenidos, ahora que no se trata de la investigación del distrito 1, que tiene que ser una persona que va a tratar de un sospechoso de inicial, que va a buscar la justicia. Esta mira que la patrulla no va a buscar la justicia, los sospechosos no va a buscar la justicia, sino detenerse y no puede entrarse a detenerse. Un buen trabajo de nuestro cuerpo policial. ¿Qué te dice? Gracias por la sintonía. Nosotros, AVB4.com, tenemos información que vivo y directo de toda la detención aquí y toda la sucesión de la vacaña. Gracias por la sintonía. Con un buen share, like y follow nosotros. Nosotros, AVB4.com. Gracias. 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 Gracias.